Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para el dolor de hombro Para el dolor de hombro severo y crónico, consulte a un médico para el diagnóstico y tratamiento adecuado. El dolor de hombro puede ocurrir en cualquiera de los músculos, ligamentos o tendones en y alrededor de su hombro. Las personas de todas las edades pueden experimentar dolor en el hombro. Sin embargo, las personas que utilizan ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes durante períodos prolongados son más propensos a este problema. Un número de factores y condiciones pueden contribuir al dolor de hombro. La causa más frecuente es la lección de tejidos blandos incluyendo los músculos, tendones y ligamentos en el hombro. Esto podría ser debido al uso repetitivo o lecciones por uso excesivo. A veces, el dolor se debe a algún tipo de lección en el cuello o el bitse. Otras causas de dolor en el hombro incluyen la artritis, bursitis, tendinitis, espolones óseos, cartílago desgarrado, una clavícula fracturada, hombro congelado y lección de la médula espinal. Ciertas enfermedades también pueden causar dolor en el hombro, como las enfermedades de la columna cervical en el cuello, así como el hígado, el corazón o enfermedad de la vesícula. Además del dolor, uno puede experimentar síntomas como hinchazón y dificultad para mover el hombro y sensibilidad alrededor de la articulación. Se puede tratar el dolor de hombro menor en el hogar. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico si los síntomas parecen estar empeorando. Comprensa fría Las comprensas frías son muy beneficiosas en el alivio de dolor en el hombro. La temperatura fría ayuda a adormecer la zona, lo que a su vez reduce la inflamación y el dolor. Ponga algunos cubitos de hielo en una bolsa plástica y envuelva la bolsa en una toalla delgada. Colocarlo sobre la zona afectada durante 10 a 15 minutos. Repetir varias veces al día durante unos pocos días. También puede empapar una toalla en agua fría y aplicarlo sobre el hombro. No coloque hielo directamente sobre la piel. Puede producir congelación. Comprensa caliente Al igual que las comprensas frías, las comprensas calientes también ayudan a tratar el dolor de hombro, la inflamación y la hinchazón. Lo mejor es utilizar comprensas calientes después de 48 horas de que la lección ocurra. Las comprensas calientes también ayudan a aliviar el dolor de los músculos estresados. Llenar una bolsa de agua caliente con agua caliente y aplicarlo sobre el dolor en el hombro durante 10 a 15 minutos mientras usted se acuesta cómodamente. Repetir varias veces al día hasta que obtenga un alivio completo. Además, puede estar en la ducha caliente durante 5 a 10 minutos. Trate de quedarse quieto durante este tiempo. Se puede disfrutar de una ducha de agua caliente dos veces al día. Comprensión La comprensión significa poner una presión uniforme sobre el área del dolor para ayudar a reducir la hinchazón. Un vendaje de comprensión dará un amplio apoyo en el hombro y que se sienta más cómodo. Puede comprimir la zona afectada con una venda elástica que se puede comprar fácilmente en el mercado. Envuelva el área afectada durante unos días o hasta que el dolor y la inflamación hayan desaparecido. También mantener el hombro elevado con la ayuda de almohadas para promover la curación. Evitar envolver con demasiada fuerza lo que puede conducir a una mala circulación y empeorar la condición. Baño de sal de Edson La sal de Edson tiene compuestos de sulfato de magnesio puede ayudar a reducir el dolor en el hombro. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea y relaja los músculos del hombro estresados. También ayuda a aliviar el estrés de todo el cuerpo. Llene la bañera con agua tibia o caliente. Agregar 2 tazas de sal de Edson y revuelva bien. Remojarse en esta agua con el hombro sumergido durante 20 a 25 minutos. Haga esto hasta 3 veces a la semana. 2. Masaje El masaje es otra buena manera de reducir el dolor en el hombro. Un masaje suave ayudará a sus músculos del hombro a liberar el estrés y la tensión. Además, mejorará la circulación sanguínea y reducir la hinchazón y rigidez. Obtener el masaje realizado por alguien que puede hacer un buen masaje en el hombro. Para masajear puede utilizar aceite de oliva, coco, sésamo o mostaza. Calentar el aceite ligeramente y aplicarlo sobre el hombro. Aprete suavemente los músculos del hombro y aplique presión también para aliviar el dolor y estimular el flujo de sangre. Masaje durante unos 10 minutos. A continuación, poner una toalla caliente sobre la zona afectada para obtener los mejores resultados. Hacer terapia de masaje unas cuantas veces al día para que el dolor disminuya. No masaje el área lesionada si causa dolor. Así que ya sabes amigo cómo combatir el dolor de hombro. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Gracias. Recuerda, esa información no reemplaza la opinión médica.